Milanovic también para guardar La pelota viene para el Forza Fue muy buena Argentina con Simón, le quedó por atrás y después la perdió Al rebote va Palacios para pegarla al arco ¡Gol! 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 De la Argentina, Matías Palacios Es bárbaro este chico Le quedó Y definió como los que saben Y esos que están jovencitos Argentina 1, Paraguay 0 Bárbaro por Palacios No sé si hay un desvío, aquí se va a ver mejor El arquero Tarda en reaccionar Muy bueno por Palacios que decide rematar No hay ningún desvío El arquero está tapado Pero gran definición del jugador de San Lorenzo Que ya debutó en primera El único que debutó en primera división ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!